¡Suscríbete al canal! Siento ya la mecha de mi alma hasta que amaneja Perdido, no te encuentro, entre las calles desaparezco Y esa luz al final del camino te levanta siempre Y esta sociedad que te discrimina Por no poder ser lo que ellos quieren ver Me cansé de que me mire más Me chico a un huevo lo que vos pensás Si yo soy así, tan simple vez Con tres acordes tocaré y disfrutaré Música 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 Música